Bienvenidos a Minutos 59, soy Vanellie Paz. Donald Trump fue elegido el personaje del año 2016 por la revista Time. El título en la portada de la publicación dice Presidente de los Estados Divididos de América. La revista asegura que la elección fue basada en la influencia del magnate para bien o para mal. En Detroit, folletos que instan a los residentes a informar sobre inmigrantes indocumentados fueron denunciados por activistas. Volantes similares también fueron encontrados en la Universidad de Michigan fomentando la discriminación, la supremacía blanca y la elección de Trump. La compra y venta de tarjetas de regalo para procedimientos cosméticos durante la época navideña aumentó entre 10 y 15% según la Academia Americana de Cirugía Plástica. Las latinas son las que más buscan este tipo de procedimientos según el informe. Y en México, la Liga de Fútbol Profesional anunció el comienzo del primer torneo para mujeres en el año 2017. Hasta aquí en Minutos 59, les informó Vanellie Paz. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.